Estoy tan enamorada del negrito bilongo Oye, cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorada del negrito bilongo Mira, cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 ese negro lindo camarazo que me dio mi loco Ese negro lindo camarazo que me dio mi loco Nada más que me gusta andar con ella, que él me cocina Nada más que me gusta esa café, que a mí me suena Nada más que me gusta estar con ella, que él me cocina Nada más que me gusta esa café, que a mí me cuela Ay, 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 ese negro lindo camarazo que me dio mi loco Ese negro lindo camarazo que me dio ese loco Kikiribu, 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 qué bueno, cómeme mi mago Kikiribu, 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 kikiribu Sabroso, sabroso, sabroso mi mago Pero qué bueno, tú me creceremos Kikiribu, 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 kikiribu Kikiribu, 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 kikiribu Kikiribu, 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 kikiribu Te lo canto, porque ese es mi sabor Manduica, manduica, tranquilo, manduica Vaya boquitos vas a ir, tranquilo Es lo que hay Sí, voy Ticiribu, manduica, ticiribu, manduica Joseito, te voy a cantar, pero te pregunto, rico como manguero Ticiribu, manduica, ticiribu, manduica Nada más que me gusta la comida que él me cocina Nada más que me gusta esa café que a mí me cuela Nada más que me gusta la comida que él me cocina Nada más que me gusta esa café que a mí me cuela Ay, 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 quietos